Esto es Filo News Live. Bienvenidos al resumen informativo de Filo.news. Me encanta esta. Estas son las noticias en 10 minutos. Queremos decir que en el día de ayer nos vieron casi 150.000 personas. Mirá vos, no están locos. Día histórico. Continúa en el Senado el debate por la ley de despenalización del aborto. Se votaría cerca de la medianoche y según los pronósticos el resultado sería de 38 a 31 en contra del proyecto que se sancionó en diputados. Y mientras las inmediaciones del Congreso se dividen en dos mareas celeste y verdes dentro del recinto se escucharon cosas como la que dijo el senador salteño Rodolfo Urtubey. La violación por supuesto que está clara en su formulación, aunque yo creo, señor presidente, que realmente habría que ver aquellos casos porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia pero tampoco se puede hablar de consentimiento. Eso no es una familia. Antes de comenzar el debate Mauricio Macri afirmó, no importa el resultado, hoy ganará la democracia. El presidente advirtió en las redes sociales que la importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como una sociedad en un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Además sostuvo, como individuos debemos comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distintos. Fidal, si la ley no se vota voy a estar más aliviada. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ratificó su posición en contra de la despenalización del aborto y dijo que de aprobarse le va a plantear al Estado serias dificultades. Es imposible saber cuánto le va a costar a la provincia. Ah, es un problema de dinero. Porque dice, no se sabe con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que hay. Claro, porque son clandestinos. Ese es el problema de los clandestinos. No pasa mismo con la droga. Y en este día histórico, Filo.news volvió a salir a la calle y preguntó, ¿qué pensás que va a pasar si hoy no se aprueba la despenalización del aborto? Yo creo que el presidente Macri debería llamar en forma inmediata a un plebiscito para que sean las mujeres quienes decidan qué van a hacer con sus hijos, con sus cuerpos y si el aborto debe ser legal o no. Yo creo que se puede llegar a armar un lío. Ojalá que no, que la gente tome conciencia y que la ley se apruebe. Si no se aprueba hoy va a tener que seguir debatiéndose hasta que haya una ley que satisfaga a todos los sectores. Porque hoy se está votando un proyecto de ley que evidentemente hay muchos sectores que no quedan satisfechos y por eso está yendo para atrás la ley. Si hoy no sale la ley vamos a tener que esperar hasta el año que viene. Pero lo que sí no podemos seguir permitiendo es que sigan muriendo tantas mujeres por culpa de abortos clandestinos. La van a dejar ahí olvidada. Hasta ahí. No va a pasar más de aquí. Fútbol. En Japón Independiente se consagró campeón de la Copa Suruba Bank al derrotar por 1-0 al poderoso Cerezo Saga. Es como el Real Madrid. Con este título el equipo de Avellaneda alcanzó las 18 Copas Internacionales e igualó el récord del club Boca Juniors. El delantero Silvio Romero no le dedicó su gol a los hinchas del Rojo sino al Club Instituto de Córdoba, equipo en el que debutó y que hoy cumple sus primeros 100 años. Esperemos que los hinchas de Independiente no reaccionen como este padre uruguayo que fue a la cancha con su hijo. ¿Cómo lo tiene el pibito? ¡Me burí, flaco! ¡Sóltalo al pibe! ¡Sóltalo al pibe! ¡Sóltalo al pibe! ¡Sóltalo al pibe! ¡Es el puro, señor presidente! ¡Es el puro, señor presidente! ¡Es el puro, señor presidente! Estás viendo Filonews. Coimas, cuadernos y bolsos. El ex juez Norberto Ollarbide declaró ante Bonadio y a la salida del juzgado realizó sorprendente afirmaciones. Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. ¿Se entiende que no cambiaba la resolución? Sí, expliqué con todo cuidado y creo que en esto me tengo que manejar con cuidado espantoso. Doctor, ¿qué piensa de la denuncia usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Doctor, ¿qué piensa de la denuncia? No, no ha recibido ni un beso. El tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los que yo. El ex juez federal fue citado de indagatoria ya que su nombre aparece mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno. El chofer de Roberto Barata registró dos encuentros con el doctor Ollarbide en el año 2015 y señala que hubo más reuniones en las cuales se entregó y se retiró dinero. Calcaterra, me equivoqué, cometí un error. Ah, bueno, perdón. Ya está. Ah, bueno, se equivocó, nada más. El primo del presidente afirmó que los pedidos para sus aportes llegaron directamente de Roberto Barata, el segundo del Ministerio de Planificación. El empresario reconoció aportes para las campañas del 2003 y 2015, pese a que no tenía un vínculo fluido con el gobierno. Luego agregó, cuando empezaron las presiones, decidimos poner dinero para que aflojaran. Tenía plata, no tenía margen para equivocar. No, no sabía qué hacer. Unasur. Sacarán la estatua de Néstor Kirchner. La Asamblea Nacional Ecuatoriana lo aprobó por amplia mayoría porque lo considera un símbolo de la corrupción. La estatua, en homenaje al expresidente argentino, había sido inaugurada por el expresidente Rafael Correo. Está hecha en bronce, perdón. Tiene casi dos metros y medio de alto y pesa 600 kilos. ¿Tan grande era, Kirchner? ¿Tan pesado? Raro. Happy Hour. Dos por uno. Hoy tenemos un dos por uno en noticias dedicada a los amigos. Primero, el encuentro de Diego Maradona y Charly García. Los ídolos coincidieron de casualidad en una clínica donde ambos reciben un tratamiento médico biomolecular de revitalización celular. Esto está funcionando ya que Charly habla... Y el Diego habla... ¿Cuánto habrá durado el saludo? Dos horas. Bueno, la segunda noticia de amigos en este dos por uno. Pity Álvarez en la cárcel habría formado una amistad con Jorge Manchery. Sí, sí, el asesino de Ángeles Rawson. Según trascendió, al cantante le cuesta relacionarse con los otros detenidos del penal de Seiza, pero estaría siendo apoyado emocionalmente por el portero. Según testimonios, toman mucho mate juntos. Esto es Filo News Live. Espían a Cristina. Los diputados Moró y Tallade piden citar al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Es por el supuesto espionaje en el Instituto Patria, luego de que se confirmara que el vehículo que montaba guardia a metros de lugar está registrado en nombre de la Agencia Federal de Inteligencia. Qué inteligente es la inteligencia. Claro, te mandan un auto que vos entrás en internet, ponen la patente y dicen, no, esto es del servicio de inteligencia. Estaban muy bien. En un principio, desde el AFI, habían negado el espionaje, pero finalmente conocieron que tanto el vehículo como los tres agentes que estaban adentro pertenecen al organismo. Los agentes estaban ahí que lo señalaban con un láser desde el Instituto Patria. No, 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 ni el auto ni nosotros. Qué tarados. Noticias que casi no entran. Sí, pero tenían que entrar. Corea del Sur se acostó adentro de un ataúd para que le traiga suerte y se murió. La mujer de 40 años participaba de un extraño ritual religioso y según uno de los investigadores, es posible que la víctima se haya sofocado mientras dormía dentro del hermético ataúd. Con esta gran, gran, gran noticia nos vamos esperando que hoy, cuando ya esté terminando el día, se sepa qué va a pasar con el tema del aborto legal o si no se va a discutir en otro momento. Pase lo que pase, como siempre, hay que entender la postura del otro, aunque estaría bueno que los senadores hagan, por lo menos según mi punto, creo que nuestro punto de vista, lo que tienen que hacer. Este fue el informativo de Filo.News. Mi nombre es Mario Pergolini. Muchas gracias. Gracias.